Esto sigue Siento un dolor en mi corazón Y todo lo que vivimos los dos Años ni antes ni antes terminar Todo lo que vivimos los dos Todo en la historia se quedará El orgullo que a mí me mandó Ahora pudo más que la verdad Y sé que yo no era el mejor hombre de culpa Y sé que me merezco que acabes con esto y punto Y pero te presentes todo lo que hemos pasado Y si es suficiente un rumor para acabarlo Y si ha decidido No volver contigo Suerte, mucha suerte Suerte, mucha suerte Pero lo que quiero es que yo sinceramente Es volver contigo Volver para siempre Y esa indiferencia tuya Es la que me domina Me hace perder la calma Me hace sentir cosquilla Y a pensar que terminamos Sigo pensando en ella Sigo pensando en ella Pensando en su su risa Y pensando en su pelo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi vida Yo la canción que viene a continuación se la quiero dedicar A todos los hombres que se encuentran aquí presentes A todos los hombres cabezas de hogar Cabezas de familia Manes trabajadores Gente que toma la decisión de compartir Lo poco, lo mucho que se gana Para darle bienestar a muchas personas Con mucho respeto a todos los hombres Esta letra hermosa Que de pronto algunos han escuchado Y otros no Presten la atención Que a veces llevamos la vida llena de afanes Nos preocupamos más Por conseguir dinero Que por brindar educación ¿Ok? El tiempo Se ha convertido en mi peor enemigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me está quitando las cosas queridas Se lleva la juventud de mis años floridos Y al fin Y al fin Se va llevando hasta mi propia vida Y ya me quitó la niñez de mis hijos Y hoy no puedo verlo jugando en el patio La juventud de mis hijos La juventud de mis padres queridos Hoy solo han quemado Plasmado en retratos También murieron algunos amigos Que andaban conmigo Cuando eran muchachos También murieron También murieron Algunos amigos Que andaban conmigo Cuando eran muchachos Muchas gracias